Te quiero, eso es que soy muy exagerada. Te quiero mucho, estoy contigo, siempre. Vaya que esta semana se generaron muchísimos rumores, y uno de los principales enmarca a Ana Gabriel como titular. Múltiples usuarios destacaron una versión que sugiere que una de sus canciones más emblemáticas fue dedicada a Verónica Castro. Parece ser que esta cercana relación que ambas tenían ha regresado con fuerza y con una nueva teoría. Se puede decir que la cantante Ana Gabriel alcanzó su mayor éxito en los años 80. Y es que el tema llamado Simplemente Amigos, un total hit de 1988, parece que fue inspirado por la actriz y presentadora Verónica Castro. Así es, esa canción que cantamos con tanto sentimiento en el karaoke, fue dedicado a una mujer. Recordemos que en aquella época Verónica Castro estaba triunfando en la televisión internacional con melodramas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje. Por supuesto que también era considerada como una de las bellezas más cautivadoras del medio artístico. A más de uno le conquistaba el corazón, y parece ser que Ana Gabriel no fue la excepción. Este tema se puede decir que no es nuevo, pero ahora fue la revelación del periodista Jorge Carvajal, quien a través de su canal de YouTube aseguró que ambas sostuvieron un romance. Carvajal aseguró que en su momento Ana Gabriel deseaba con todo su corazón que todo el mundo supiera de su romance con Verónica Castro. Sin embargo, Lavero decidió mantener su papel de heroína en los melodramas, y totalmente se rehusó a que esta noticia se hiciera pública. Además afirmó que un maquillista de Ana le confesó que la cantante estaba muy ilusionada con la actriz y presentadora, aunque después Lavero le dijo que no la volvería a ver nunca más. Después de que saliera a la luz esta noticia, muchos empezaron a pensar que tal vez todas las letras de Ana Gabriel en realidad van dedicadas a mujeres. Y es que esto se ha especulado demasiado, pues en muchos de sus temas habla de amores escondidos, del deseo de mostrarse tal cual uno es, y es que tan solo vale la pena escuchar la letra. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, Si cada quien llegando a la noche finge un adiós, ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Por supuesto que las reacciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar, y han surgido frases ingeniosas, y hay quienes de hecho volvieron a sacar a relucir el tema de que Yolanda Andrade había asegurado, que también tuvo un romance con Verónica Castro. Ya han pasado muchísimos años desde que esa relación supuestamente se habría dado, pero al día de hoy ni Verónica Castro ni Ana Gabriel salieron a desmentir esto. La Vero durante muchísimo tiempo ha tratado de decir, que simplemente lo que se dice de ella son rumores, y tan solo tenemos que recordar con Yolanda Andrade, el tremendo conflicto que se armó. Pero es en este momento que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que en realidad Ana Gabriel sí tuvo una relación con Verónica Castro? ¿O simplemente por el aislamiento ya el internet está completo y totalmente aburrido, y se están inventando cualquier cosa? ¿Cuál es tu canción favorita de Ana Gabriel? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!